Desde ya la Oficina Asesora de Paz y Convivencia junto a otras instituciones y organizaciones de la ciudad trabajan en la construcción de la agenda a desarrollar en la Semana por la Paz que se cumplirá del 2 al 9 de septiembre. Con el propósito de mirar cuáles son los actos, las actividades que se van a realizar en cada municipio del departamento con las directrices del Gobierno Nacional. Este año pensamos también tener en cuenta la población de migración que viene de Venezuela. También se ha planteado que dentro de ese marco de la Semana por la Paz se haga un día especial para ellos en atención y como administración municipal vamos a llevar oferta institucional. Luis Eduardo Velázquez, asesor de Paz y Convivencia, dio a conocer cuáles serían las actividades que enmarcarían la conmemoración de esta fecha especial. Arrancar con una ceremonia de la diócesis, una ceremonia religiosa donde la diócesis de Barranca Bermeja sea quien abra la Semana por la Paz el día 2 de septiembre y terminemos el día 9 de septiembre, prácticamente el último día en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La idea es hacer una Feria de la Alegría por la Paz y que entre todos realmente logremos hacer una semana muy llamativa y que podamos ayudar a construir la paz en Barranca Bermeja y la región del Madrena Medio. De acuerdo con el funcionario, este año la Semana por la Paz tendrá un espacio para las personas que han migrado desde Venezuela. La comunidad LGBTI también será incluida en las actividades, pues los colores que los identifican estarán en la imagen o eslogan que se va a tener como referente en esos días. Donde todas las instituciones participemos, estamos planteando que se haga una caravana en los diferentes barrios y lleguemos a los sitios donde de alguna u otra manera pues ha sufrido, por ejemplo el barrio La Esperanza que ha sido un barrio golpeado por la violencia, los barrios del suroriente, la comuna 7 en el tema de la desaparición, el tema del 16 de mayo. Este año la Semana por la Paz contará con un carnaval de la alegría a realizarse en el nororiente.